Recuerdo tu nombre a cada momento y ansío tu boca volver a besar y llevo tu imagen en mi pensamiento pero me hace falta tu voz escuchar te busco amor mío y en mi sufrimiento te miro en mis sueños cual dulce visión mar lloro de pena y remordimiento al ver que es mentira este sueño de amor tú estás en mi vida como un tormento sin ti no hay dicha ni felicidad porque te me fuiste amor mío tan pronto dejándome solo en la soledad porque te me fuiste amor mío tan pronto dejándome solo en la soledad tú sabes tesoro que fuiste mi vida porque me dejaste arrastrando esta cruz llenaste mi vida de pena y angustia y hoy ni siquiera te acuerdas de mí decime si ha muerto en tu alma el recuerdo y nunca tus ojos volveré a mirar y así con mi pena seguiré el destino llevando esta cruz de amargura y dolor y así con mi pena seguiré el destino llevando esta cruz de amargura y dolor y así con mi pena seguiré el destino ale